El síndrome de ovario poliquístico es una afección hormonal muy común en las mujeres en edad reproductiva, que afecta entre el 5 y el 10% de las féminas en todo el mundo. Es una condición compleja que compromete a múltiples sistemas del cuerpo, incluye el sistema reproductivo, endocrino y metabólico. Es importante, ¿verdad?, como mujeres, ¿verdad?, lo ideal debería de ser desde que una niña, ¿verdad?, ya tiene su primera menstruación, pues esta sea llevada a una consulta ginecológica, porque pues desde que nosotras empezamos a menstruar, nuestros ovarios empiezan a producir hormonas y estas hormonas empiezan a tener efectos sobre todo en nuestro cuerpo. Ya hemos tenido niñas con quistes en los ovarios, niñas con quistes en las mamas, entonces es importante pues y también explicar, ¿verdad?, todos los procesos y los cambios que uno va a tener. Ya como mujer, ¿verdad?, ya el chequeo también es importante porque de esta manera vamos a detectar infecciones, realizarnos nuestro papanicolau, que es una herramienta para detectar el cáncer cervicuterino, prevenirlo, ¿verdad?, también en la consulta ginecológica podemos decidir qué método anticonceptivo vamos a utilizar. También hay una revisión de las mamas, esto pues nos puede dar la oportunidad de detectar una lesión, ¿verdad?, a nivel de la glándula mamaria que puede incluso salvar la vida de la mujer. Se caracteriza por causar disturbios menstruales, aumento de peso, infertilidad y síntomas de sobreproducción de andrógenos, que son hormonas masculinas, tales como acné y el acceso a la aparición de vellos, tanto faciales como corporales. Es importante, Nora, siempre decirle a las pacientes, porque a veces las pacientes tal vez que aún no han iniciado vida sexual dicen, pero ¿por qué tengo que ir yo si yo todavía no tengo pareja, no he iniciado mi vida sexual? Entonces es importante, como les decía, de que aunque no tengamos aún una vida sexual activa, podemos acudir a nuestro chequeo. Lo ideal, ¿verdad?, es que sea un anual, ¿verdad?, en el cual pues tiene que incluir su revisión física, su papanicolau, un exudado vaginal también, que es con lo que podemos detectar infecciones. Hay otras pruebas, ¿verdad?, que se pueden realizar. Solamente si hay en alguno de los estudios, sobre todo, por ejemplo, en el papanicolau saliera algún proceso inflamatorio o alguna alteración, pues ya hay otros estudios que debemos de realizar. Hemos encontrado en un buen porcentaje de pacientes con procesos inflamatorios en el pap, que ya está el virus de papiloma humano activado, ¿verdad?, y entonces esta es una manera de detectarlo y prevenir un cáncer cervicuterino. Nora González, Noticias 12.